¿Qué es la NAPRO? Y yo creo que realmente uno de los componentes que la hace muy efectiva la NAPRO Tecnología es que hay un acompañamiento integral en todo lo que es el proceso. Los matrimonios contactan con nosotros, como decía Álvaro, para nosotros que llega un matrimonio sabemos que llegan con una situación particular, que no se puede comparar uno con otro, pero sabemos que ninguna situación es fácil y por lo tanto, más allá de nuestro compromiso como profesionales, tenemos este compromiso de acompañamiento humano. De hecho, es uno de los pilares en fertilitas. Entonces, no solamente se la acompaña, se la acoge, sino que ese acompañamiento es en todo momento. Los matrimonios se contactan desde que quieren averiguar sobre lo que es la NAPRO Tecnología, o tienen alguna pregunta sobre pruebas médicas, o gestionar alguna cita que tengan con alguno de nuestros ginecólogos. En todo momento, a través de los distintos canales de comunicación, estamos a disposición para responder a todas las necesidades prácticas que tienen estos matrimonios. Y sobre todo, que no se sientan solos, porque sabemos que este acompañar, que nosotros lo hacemos con mucha entrega, es fundamental para el éxito de todo este proceso. Entonces, un poquito, digamos, hablamos del acompañamiento integral. ¿Qué es lo que se permite? ¿O qué es lo que permite este acompañamiento? Por un lado, que ponemos como centro al matrimonio. Aquí, ¿qué queremos decir con esto? Que estamos abordando tanto al hombre como a la mujer. Entonces, eso es muy importante. Sobre todo porque esto justamente es lo que permite conocer la fertilidad combinada de esa pareja. Muchos matrimonios se sorprenden porque de pronto vienen con un diagnóstico de factor masculino y cuando les decimos que las mujeres tienen que empezar a hacer un seguimiento de su ciclo ovulatorio para ver cómo se están comportando esos ciclos, se sorprenden. Pero evidentemente, nosotros lo que hacemos es abordar la fertilidad de los dos, ¿no? Que en definitiva es lo que nos va a ayudar a entender qué es lo que ocurre y si hay alteraciones que corregir. Y todo esto lo hacemos con una visión de la sexualidad humana que es multidimensional. Es decir, que nosotros vemos a la sexualidad de una manera completa, donde el cuerpo está integrado a todas las dimensiones de la persona humana, ¿no? Entonces, como monitora, nosotros tenemos algo que llamamos SPICE, que es un enfoque holístico de la sexualidad, donde no solamente se tiene en cuenta, digamos, el aspecto físico, ¿no? O la genitalidad, que tal vez es como lo que uno inmediatamente piensa cuando habla de sexualidad, sino que tenemos en cuenta todas estas otras dimensiones, espiritual, física, intelectual, creativa y emocional. Es decir, que abordamos a la persona como un todo y que sabemos que como seres humanos somos multidimensionales, también el modo de relacionarlo lo es. Por lo tanto, a medida, o sea, que nosotras las monitoras vamos trabajando con los matrimonios en estas distintas áreas, vamos desarrollando ese vínculo que se va fortaleciendo, ¿sí? Entonces, vemos que esto ayuda mucho a los matrimonios porque, en definitiva, lo que nosotros hacemos con todo este proceso también es una preparación a la paternidad, ¿sí? Y entonces, vamos abordando todos estos aspectos. Nosotras como monitoras del método Crayton, ayer se han compartido gráficas, aquí vemos una, por ejemplo, qué es lo que, o sea, cómo nosotros acompañamos a ese matrimonio y qué es lo que nosotras observamos, que es otro de los pilares infertilitas. Bueno, aquí, digamos, visualmente, uno podría decir, ayer se habló muchísimo, ¿no?, de estos marcadores biológicos. Podemos identificar las fases de un ciclo de fertilidad, de infertilidad. Podríamos ver si esa mujer tiene algún sangrado inusual. Podríamos también observar riesgos de inflamaciones cervicales. Podríamos ver si esa mujer está teniendo algún tipo de síntoma premenstrual, dolores. Pero también, más allá de todas esas características que nos ofrece la lectura de esta gráfica en términos biológicos, podemos ver más allá. O sea, estamos viendo aquí una realidad de un matrimonio. Podemos identificar si hay estrés, si hay alguna situación por la que estos ciclos pueden variar. Si hubo un viaje, podríamos sospechar de un cambio en la dieta o un cambio en la rutina de la actividad física. Es decir, que aquí, lo que nosotros tenemos con el diálogo, con ese matrimonio, es toda una realidad mucho más completa, ¿sí?, integral. Empiezo un poquito desde la parte de la dimensión física, que tal vez es lo más visible. Nosotros aquí acompañamos a los matrimonios en la enseñanza de cómo tienen que recolectar toda esta información que luego tienen que emplasmar en la gráfica. Luego también, cómo tienen que hacer esa lectura de estos marcadores que nos van mostrando estas alteraciones y cómo responden esos ciclos. De hecho, los matrimonios aquí son protagonistas de su propia salud ginecológica y reproductiva. Y también, si vemos alteraciones, podemos actuar a tiempo, ¿no? Entonces, todas estas características es lo que facilita, ¿no?, en esta dimensión física, en el acompañarlos. Aquí, bueno, tengo unos testimonios que hemos recolectado de unos matrimonios. Cómo, digamos, la gráfica lo que permite es comprender qué es lo que sucede, que esto es fundamental, da mucha paz y también, bueno, podemos actuar, ¿no?, a tiempo. Este es un caso, por ejemplo, de un matrimonio que lleva cuatro años intentando ser padres y nos dicen que, bueno, hemos pasado por todo tipo de tratamientos de estimulación hasta que conocimos fertilitas. En fertilitas hemos encontrado el trato humano y la comprensión de querer ser padres naturalmente, ¿no?, que en otros sitios no lo tenían. En la larga búsqueda de embarazo, todos los meses, son esperanzas, pero gracias a las gráficas hemos aprendido a conocernos y a no tener falsas ilusiones. Esto es muy importante porque hay muchas mujeres, sobre todo, que tienen muchas irregularidades en los ciclos. Entonces, aquí, al comprender lo que les sucede, les da mucha paz, sobre todo porque esto lo veíamos, nunca sabían cuándo hacerse un test de embarazo, cuando uno está buscando un embarazo, bueno, hay mucha presión también, uno quiere entender qué ocurre, tiene miedo, ¿no? Son todas, bueno, cuestiones normales, ¿no?, que uno puede estar atravesando y esto da mucha paz. También desde fertilitas, que creo que esto es algo muy importante, se facilita responder a las necesidades de los matrimonios. Antes, los matrimonios, de alguna manera, tenían que ganarse la vida, ¿no?, un poco solos, buscarse cómo hacer las pruebas, ¿no? Entonces, aquí también se les brinda ese acompañamiento permanente. Recuerdo, por ejemplo, este caso de un matrimonio que, bueno, la mujer comienza con unos sangrados inusuales que, bueno, no sabía por qué estaban allí. Esto ocurrió un viernes, un lunes, ya tenía, se contactó con fertilitas y ya tenía para el lunes por la mañana agendada su cita médica con uno de nuestros ginecólogos del equipo para que pueda responder a esa necesidad inmediata. Entonces, bueno, esto lo que escribía ella, ¿no? Nuestra experiencia con fertilitas, de momento, ha sido muy positiva. El trato ha sido excelente por parte del equipo de fertilitas y por los médicos. Estamos muy agradecidos por la rapidez y el esfuerzo por parte del equipo en gestionar nuestras citas médicas y, más especialmente, un caso concreto cuando necesitaba un asesoramiento médico inmediato para despejar mis dudas de salud. No hemos tenido que esperar para empezar el seguimiento médico, el modelo Creighton. Estoy cada vez más impresionada del estudio exhaustivo y detallado que se aplica a las parejas con problemas de fertilidad, como en nuestro caso. Entonces, podemos brindar soluciones rápidas y también esperanza, porque esto también lo hemos visto, que a veces cuando llegan los matrimonios vienen con muchas dudas, pero también les dicen que no pueden ser padres, que con esos diagnósticos ya no hay nada que hacer, como tenemos aquí, por ejemplo, otros casos. Aquí, por ejemplo, esta mujer que nos compartió este testimonio llevaba muchos años sin tener ciclos. Entonces, comienzan a poder ver estos resultados positivos. Después de tantos años de no tener ciclos, incluso con tratamiento con otros doctores, estoy alegre. Veo que naturalmente, por fin, con fertilitas, estoy viendo resultados positivos. Ya no necesito medicación para provocar los sangrados. Tengo ciclos mes a mes. Esto es algo que para muchas mujeres es muy normal, pero bueno, son respuestas prácticas y que no se encuentran en todos los sitios. Contamos con un apoyo y ayuda sobre la aplicación del método en todo momento. Entonces, también las monitoras estamos muy pendientes, más allá de que cuentan con sus ginecólogos, especialistas en naprotecnología, las monitoras tenemos ese rol de acompañar en todo momento lo que vaya necesitando el matrimonio. Y cuando hablaba también de esperanza, no solamente me refiero a resolver las cuestiones de salud, sino también el embarazo. Este es un caso que nos llegó de un matrimonio que tenía resultados negativos en un espermiograma y, de hecho, le habían dicho que no iban a poder ser padres. Nuestra experiencia en Fertilitas no ha podido ser mejor. Comenzamos por unos resultados negativos en un espermiograma y queríamos poner solución cuanto antes. En Fertilitas nos ayudaron a conocernos, sobre todo conocer el momento de la ovulación de mi mujer, y fue tan efectivo que tras el primer mes con Fertilitas nos quedamos embarazados y ya estamos de cinco meses y deseando conocer a nuestro pequeño. Esto, entonces, ¿no?, a ver, para nosotros es fundamental. Y también les digo que, bueno, desde la parte de la dimensión física que estamos viendo, no nos quedamos con un diagnóstico, sino que siempre estamos observando, siempre, ¿no?, que es ese pilar de en Fertilitas. Dentro de lo que es la dimensión emocional, específicamente, ¿no?, esto es algo que, bueno, para nosotros es diario porque los matrimonios llegan normalmente, bueno, con una carga emocional muy importante, sobre todo si son matrimonios que ya vienen con un camino recorrido, ¿no? Entonces, hay un profundo sentimiento de incomprensión, de que nadie les entiende, y de hecho, bueno, al recibirlos y que puedan realmente compartir sus frustraciones en un espacio de confianza, compartir también sus sentimientos, ¿no?, lo que han vivido es impactante. De hecho, bueno, muchos lo verbalizan, nos dicen, bueno, que recuerdo un caso, ¿no?, que nos han dicho, bueno, es que es la primera vez que me siento que alguien me escucha o que no estoy llorando y puedo, ¿no?, hablar de estos temas, o el solo sentir eso, o sea, que, ¿no?, se nos eriza la piel porque uno siente el alivio, ¿no?, cuando llegan a nosotros y pueden realmente compartir lo que les está ocurriendo. Entonces, efectivamente, nosotros sabemos que emocionalmente hay cambios, tenemos que abordar y acompañar a los matrimonios en este aspecto, y también si los matrimonios necesitan una derivación porque necesitan ver a un consultor, a un psicólogo, ¿no?, alguien que les pueda ayudar, también desde esta parte emocional, podemos actuar en ese momento, ¿no? Uno de los testimonios que quería compartir es esto, ¿no?, o sea, cómo llegan y luego qué es lo que experimentan en este seguimiento, ¿no? A veces en la vida te ocurren situaciones que jamás habrías imaginado que pasarían. rabia, frustración, tristeza, pérdida de fe, falta de humanidad, dolor, y tras esas malas experiencias y sentimientos, Dios te pone en el camino personas que se convierten en ángeles. ¿Cómo se reemplaza eso? Por una buena palabra, un abrazo, una mirada de cariño, ganas de luchar, comprensión, empatía, seguridad, confianza, apoyo, escucha. El camino sigue siendo el mismo, pero con estos ángeles tienen un sentido diferente, ¿no? Eso para nosotros es gratificante porque la gente viene, se viene a informar, algunos comienzan seguimiento, otros no, pero nosotros tenemos una oportunidad de poder compartir con ellos y de recibirlos, ¿no? Otro matrimonio también nos compartía esto, ¿no? Después de estar casi cuatro años visitando diferentes clínicas y ginecólogos, aquí ha sido la primera vez donde nos hemos sentido realmente acompañados, entendidos y apoyados. Estamos valorando muchísimo el cariño y la humanidad con la que nos están tratando, cosa que hasta ahora no hemos vivido. Mi marido y yo siempre lo decimos si hubiéramos acudido antes a la naprotecnología, el dinero, el tiempo y la salud que nos hubiéramos ahorrado, ¿no? Esto es muy importante. Luego, bueno, dentro de la dimensión creativa y comunicativa, nosotros como monitoras también acompañamos mucho porque acompañamos a los matrimonios para que puedan entender que hay diferentes formas de amar y de ser fecundos también, ¿no? O sea que no queda todo en eso, ¿no? Y de hecho muchos matrimonios comienzan a partir de este seguimiento a recuperar el diálogo. Pero para nosotros eso es fundamental. A veces sí que se habla del tema, pero bueno, más cuando pasan los años aquí se da la oportunidad de poder comenzar a recuperar ese diálogo o hablar de otros temas que no se habían valorado. Entonces los matrimonios aquí pueden expresarse y efectivamente nosotros sabemos que esto ayuda a la relación marital. Uno de los testimonios que nos compartieron es este, la parte humana que aporta la naprotecnología a la pareja nos ayudó a pasar por todas las dimensiones, ¿no? De nuestra persona. No era algo solo mío, era de los dos y esto tiene una a la persona que has elegido para compartir el resto de tu vida con o sin hijos. Y otro de los matrimonios nos decía esto, ¿no? Como pareja nos han ayudado a tener más comunicación, comprensión y confianza. Dentro de lo que es la dimensión espiritual, bueno, la experiencia del amor es profundamente espiritual, ¿no? Todos los matrimonios tienen necesidades espirituales, sobre todo porque aquí también encuentran un sentido, ¿sí? Recuerdo, bueno, un caso de un matrimonio que, o sea, bueno, en realidad no era un matrimonio, era una pareja que había llegado a nosotros y que cuando empezó a conocer todo esto comenzó a plantearse el dar el paso al matrimonio, ¿no? Y de hecho, al día de hoy, bueno, están en ese proceso, van a casarse y, bueno, iniciando el proceso también del seguimiento médico con la naprotecnología, ¿no? Entonces, ellos los que nos decían era esto, en Fertilitas estamos recuperando la confianza y la fe con los mejores guías para este camino. Y otro matrimonio también nos compartía que es esto, si viene un niño, daremos gracias a Dios, pero si no llega, estaremos tranquilos porque lo que buscamos es entender los porqués. No es el hijo sea como sea, ahí solo Dios sabe. Además, en Fertilitas se nota esta huella cristiana, algo que para nosotros es clave en un mundo donde cada vez hay más ofertas de un bebé a la carta y donde solo se busca satisfacer el derecho de ser padres. Entonces, aquí cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Entonces, vemos que aquí también se sienten comprendidos también desde sus valores más profundos y este camino, ¿no? Realmente ayuda a fortalecerlos. Dentro de lo que es la dimensión intelectual, nosotros las monitoras sí que ponemos al servicio herramientas para que en esta relación marital también se estén conociendo, encuentren estas diferencias, ¿no?, entre lo que es esta relación hombre-mujer. De hecho, bueno, hemos hecho en algunas sesiones ejercicios prácticos de hacer una lista de prioridades, los matrimonios pueden expresar sus intenciones. Todo esto, ¿no?, va fortaleciendo esa relación y al final sabemos que también el éxito, ¿no?, más allá de todo esto que yo os comentaba, de tener la gráfica perfecta, las pruebas bien hechas, ¿no?, el registro fundamental, este compromiso, esta responsabilidad, ¿no?, del matrimonio de hacer esto juntos, ¿no?, que eso tiene que ver el éxito de este acompañamiento integral con ellos. Y para terminar, comparto también uno de estos testimonios porque me parecen muy válidos. Para nosotros, Fertilitas es radicalmente distinto a todo lo que habíamos vivido anteriormente. Hemos pasado de consultas donde, sin apenas explicación, te proponen crear un producto a consultas donde lo primero que hacen es buscar conocerte para ayudarte. Desde esa relación te acompañan durante todo un proceso para ir descubriendo lo que puede estar pasando y las razones por las que no está llegando ese hijo esperado. La perspectiva es radicalmente distinta. Te acompañan en todos los pasos y eso no tiene precio. Para nosotros es un compromiso, nosotros realmente aquí estamos haciendo un seguimiento médico, pero sobre todo, ¿no?, queremos que esos matrimonios no se sientan solos y que reciban este acompañamiento en cada momento. Es un compromiso que creo que tenemos todos los profesionales, todos los que estamos también en la administración, ¿no?, haciendo todo este trabajo de acogida a los usuarios. Y, bueno, esperamos que esto continúe porque creo personalmente que este toque humano que tiene hace la diferencia. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.